Gracias Dani, ya lo saben, solamente es mocha. Ahora sí vamos a continuar con más música, esto que es el grupo Los Despreciados. Ahora sí, ven serio, venga. Ahora sí, ven serio, ya está terminado, ahora sí se va, cada quien por su lado, que emparqué tus recuerdos, mi amor, que llevo conmigo, el orgullo y mis penas, de todo lo vivido, en las noches serenas, cuando hicimos derroches de amor. Ahora sí, ven serio, en verdad te digo, gracias por el tiempo que estuve contigo, tiempo loco, dichoso, infeliz, no llevo conmigo, recuerdo mi venganza, ahora conmigo, a desconfianzas, no hay lugar que estaría muy feliz. Ni me olvidarás, ni te olvidaré, yo no sé, yo te sufro mucho, yo que no te olvide, pobre pesadés. Ni me olvidarás, ni te olvidaré, yo te sufro mucho, yo que no te olvide, pobre pesadés. Ahora sí, ven serio, en verdad te digo, gracias por mi amor, que no te olvides, Por el tiempo que estuve contigo, tiempo loco, dichoso y infeliz. No llevo reseos, rencor ni venganza, ahora como celos, para desconfianzas. No hay lugar, ya está lleno de guía. Ni me olvidarás, ni te olvidaré, yo no sé, yo te sufro mucho, yo te no te olvides, regresaré. Ni me olvidarás, ni te olvidaré, yo te sufro mucho, yo te no te olvides, regresaré. ¡Gracias!